¿Con qué expresiones artísticas se puede encontrar la gente? Bueno, la gente se puede encontrar con música en vivo, con danza, obras de teatro que van a estar mañana, con instalaciones audiovisuales, también con toda la parte de feria, que hay feria editorial, feria de diseño, feria de indumentaria, así que, bueno, un sinfín de cuestiones, ¿no? ¿Y año tras año cuál es el objetivo que se van planteando? Y la idea primero es plantear un trabajo cooperativo, digamos, y también promover la cultura autogestiva, digamos, por ahí a la falta de políticas culturales en la ciudad, en el territorio que habitamos, digamos, es importante también que los agentes culturales que conforman esta ciudad y la región apuesten también a un poquito más que a jugársela. Nosotros en ese sentido, por eso también formalizamos un trabajo cooperativo que veníamos realizando hace varios años y a su vez empezar a trabajar y vincularnos con otros artistas que nos están acompañando y dando una mano importante en la organización de este encuentro. Y la idea puntual es generar un cruce entre las asociaciones que están en el panel de experiencias culturales, los artistas, del público, y que se empiecen a tratar un montón de temáticas y problemáticas que tienen por ahí ciertas organizaciones de una manera más colectiva. Trajimos gorras personalizadas con diseños autóctonos de la región y también trabajamos con gorras a pedidos con diseños que pide la gente. ¿Qué materiales utilizás? Utilizamos unas gorras tracker de 100% poliéster y las sublimamos. Es la forma de impresión. ¿Qué opinás de este espacio que se le da también a los artistas que de alguna manera se impulsan de manera independiente? Está buenísimo porque es muy diverso y se ven diferentes cosas. Es gratuito, así que todo el público tiene acceso y me parece bárbaro que se realicen este tipo de eventos. Mira, nosotros tenemos un proyecto editorial que vincula las artes visuales con la literatura. Así que es de ese tipo, digamos. Después tenés exclusivamente de literatura y eso. ¿Y los libros de qué precio arrancan? Y tenés desde 40 pesos a 150, son precios accesibles. ¿Qué opinan también de este proyecto, de este espacio que se les da a producciones independientes? Está buenísimo. Siempre es bueno juntar los proyectos afines, tanto en la música, en la danza, en la edición. Así que es bienvenido y los resultados están a la vista. Está bueno, está lleno de gente. La noche está re linda. ¿Qué les parece este tipo de encuentros, este tipo de eventos? Nos parecen muy buenos porque, primero, son al aire libre, segundo, nos permiten disfrutar de buena música y, bueno, más que nada nos reúne a nosotros en un día como hoy. La verdad me parece que hay un esfuerzo muy grande detrás de todo esto. Son un montón de chicos que vienen de distintas áreas, de la música, del arte y todos por el mismo objetivo, digamos, que es hacer cultura en Paraná, con lo que eso implica, lo difícil que es. Así que, bueno, está buenísimo que vengan a cubrirlo para que la gente en su casa lo vea. Y, bueno, estoy muy agradecida, la verdad que... Y falta un montón, aparte, hay un montón de cosas para ver. Gracias.